Estamos esperando aquí al Williams, al joven William Vamos a esperar su llegada Estoy grabando así para abajo, no se te ve el rostro Vamos a esperar eso Vamos. ¿Saben a qué hora llega el Pan Son Son? No sé. Creo que ahí viene. Ahí viene el chavo, ¿no? Mira, un buen mito, un 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 mito. jajaja jajaja yo también voy a grabar esto mira chavo porque se viene a tu cámara en la mia no? eh? porque se puede como pixeler en la mia no? ah es que en la mia como que ya traigo muchas fotos ajá ya tengo los cientos y tantas fotos como que son de muchos pixel hay en el joven hay en el joven hay en williams pero en que parte viene? no se en cual de todas venga venga no veo ni madre hasta la rata la onda? sabe que esperar? lo viste en alguna de esas? no? tu? no a ver vamos a ver allá tiene que bajarla allá atrás no bajo no bajo? ya no ves ahí no? ah ya lo vi ya? espérate hay que llegarle por atras hay que llegarle por atras hay que llegarle por atras ya lo vi ya lo vi ya lo vi no se cuando lo vi ya lo vi Ya perdimos al Williams, no aparece. A ver, pon el altavoz. Si, ya esta. Si, ya se murio. Ay, donde esta? Williams. Ah, ya lo vi, ya lo vi, esta escondido ahi, wey. No, no es, wey. Que pedo? Háblale, wey. Se escucho ahi mismo, no? Si. Esta aqui, ya esta aqui. Wey, acaba de irse para allá en el, en el, ajá. Que pedo? A ver, háblale otra vez. Que pedo con el Williams? Esa brilla de Tosqueña. Te contesto, pero se... wey ya pudimos al wey ya pasaron 2 metros y ese wey desaparecio portales eso es el portales pues aquí en la civita es venta que paso? a ver estas en portales ahorita ajá y ya vienes para aca ya voy para aca wey no puede pasar algo mas malo que te quedes dormido ah ya empezó de puto ya vas a empezar de pinche marico jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No mames, ya vas a empezar de pollo. Ya debe de venir el Williams en este tren. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está bien, vamos a ver acá. Buenas tardes.